Si las noticias te están afectando, no las mire. Hello. No las mire. Hay gente que le cree más a las noticias que a la palabra. Hay gente que está, mi hermano, en depresión. Hay gente con pensamientos suicidas. Hay gente pensando en cuantas cosas porque miró la noticia y el sistema te está llenando la mente de cosas negativas. Las redes sociales te están llenando la mente de cosas negativas. Mire, mi hermano, si eso te hace daño, apaga la tele, apaga el canal, apaga todo. Aleluya, quítate de las redes y métete en la palabra de Dios y llénate de la palabra porque hace falta alimentar la fe. La realidad, amado, que hay gente muriendo. Esa es la realidad. La realidad es que hay un ataque. Yo no puedo decirle a usted, este es tu año, te van a dar la casa, te van a dar el carro, te van a dar aquello. Hay gente que inclusive van a perderlo. Hay que hablar la verdad. No engañe a la gente con profecías falsas. No se puede engañar la gente. Hay que decirle la realidad. Ahora, hay que decirle, hay que tener fe aunque pierdas algo. Hay que tener fe. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Pablo tuvo fe aunque se le rompió la embarcación. Pablo tuvo fe aunque estaba ahí náufrago. Pablo tuvo fe aunque estaba solo. Pablo tuvo fe aunque estaba ahí como náufrago en medio del mar sin saber qué iba a hacer. Chando si yo te voy a decir, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe.